Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial En esta ocasión les quiero mostrar como podemos recuperar nuestros archivos de una memoria USB Cuando nos pide formatearla, listo, así que voy a instalarla Y como vemos nos va a salir este aviso, listo, formatee el disco en la unidad de F para poder usarlo Y aquí nos da la opción de formatear, pero como es lógico pues si tenemos archivos importantes allí Debemos tratar de recuperarlo antes de formatear la memoria También quería invitarlos a que se suscriban a nuestro canal Para que les lleguen los nuevos videos que estamos subiendo sobre informática, electrónica y otros temas Listo, igualmente tenemos nuestra página de Facebook donde nos pueden visitar Bueno entonces para reparar o para rescatar esos archivos vamos a buscar un programa que se llama Recuba Vamos a buscar y vamos a entrar aquí a la página oficial Pityform.com Y luego vamos a clicar aquí en Download o Descargar Luego escogemos alguno de los dos Y guardamos el archivo Esperamos a que se complete la descarga Ya ha terminado Ahora procedemos a hacer la instalación Normal Escogemos el idioma Y aquí pues dejamos las opciones que nosotros deseemos Y luego lo ejecutamos Ahora damos clic en Siguiente Y aquí nos aparece que tipo de archivo vamos a buscar Listo En este caso yo voy a buscar lo que son un documento en Word Que se llama Ciudadano Si ustedes también pueden poner todos los archivos Y les va a buscar Pero para que sea pues más rápido Podemos buscar imágenes, música, documentos, videos O también correo electrónico Damos clic en Siguiente Y luego seleccionamos La letra De la memoria Que está fallando Damos clic en Aceptar Y luego damos clic en Siguiente Damos clic en Iniciar Ok, ya hizo el primer escaneo Nos dice que no encontró ningún archivo Ahora le damos a un escaneo profundo Listo Y le decimos que sí Y ahí comenzará a hacer el escaneo Dependiendo de lo que tengamos en la memoria Pues así se va a demorar Igualmente de el tamaño Bueno, ya ha terminado de hacer el escaneo Y aquí me muestra todos los archivos .doc Que ha encontrado en la memoria Ahora simplemente nos queda Puedes buscar El archivo En este caso Ese es el que estoy necesitando Ciudadano Lo selecciono Y le doy clic aquí En la parte inferior derecha En Recuperar Selecciono Donde lo quiero poner Vamos a crear por aquí Una carpeta Ok, vamos a ponerlo aquí en el escritorio Para más rápido Y ahí me dice que se ha recuperado Un archivo Listo Ahora vamos por aquí a abrirlo Ok, aquí lo tenemos Y como vemos Ahí ya Nos abre perfectamente Y hemos recuperado Pues el archivo Que necesitábamos Listo Así que Bueno En la descripción del video Les dejo el link Para que se descarguen Este programa Con el cual Pueden hacer Este tipo de trabajo En cuanto a recuperar Los archivos Cuando la memoria Nos pide Formatear Listo Debajo del video Les queda El link Para que lo descarguen Bueno amigos No siendo más Me despido No olviden Suscríbanse Compartan el video Gracias por vernos Y nos vemos En el próximo video